43 países, 25.700 kilómetros y 10 meses de viaje. Mi nombre es Nil Kabuti, soy de Barcelona, tengo 30 años y soy ingeniero de caminos. La idea del viaje surge de combinar mis dos pasiones, que son el viajar y el ir en bici. El plan original del viaje era ir en bicicleta desde Barcelona hasta Singapur, pasando por toda Europa, Turquía, Irán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, China y el sureste asiático. Salí de Barcelona el día 27 de febrero de 2020 y la vida era normal. Quedaban solo dos semanas para que dejara de ser normal. Sin duda el COVID era algo que nadie se esperaba y fue lo que marcó la mayor parte de mi ruta. Avanzando siempre solo y pensando que quizás cada día sería el último. Si me paro y relajo, sé que la comenzación es muy, muy difícil, así que sé a mí mismo. Y la mejor manera de mantener la motivación es seguir adelante. En Italia, el día que entré por la noche, el presidente de Italia, Giuseppe Conte, decretó el confinamiento total de Italia. Todo empezó a cerrar de golpe. Me dijeron que me fuera a casa. Claro, yo pensé, ostras, ir a casa. Bueno, mi casa es donde voy esta noche porque no tengo mi casa, es la bici. Entonces continué hacia donde iba ese día. Allí es cuando vi también que ir a Singapur sería un reto casi imposible. Mi objetivo pasó a ser de Singapur al Cabo Norte, en Noruega. Vamos, Cap Nord. Aquí, arribando al Cab Nord después de 360 horas en bici. Las memorias principales del viaje vienen de la parte en que conocí gente que me acogió en su casa, en distintos países. El ver Europa muy vacía, con los monumentos sin prácticamente gente, las calles vacías. Toda Europa la he visto mucho más vacía que en una época normal. La Torre Eiffel en París o la Puerta de Brandenburgo en Berlín, pues con 10, 20 personas como máximo. Hay países que no vi a ningún ciclista y la gente me miraba extraño cuando pasaba, por ejemplo, en Bulgaria o Bielorrusia o Ucrania. Y me decían que estaba loco. Los primeros dos meses estuve muy solo porque nadie estaba para socializar. Pero después ya en el norte, como he dicho, en Suecia, por ejemplo, que estaba todo abierto, incluso bares, restaurantes, que fue algo que me sorprendió mucho en el mes de mayo, después de venir de una Europa cerrada. Encontrarme con un país prácticamente con vida normal, en Suecia. Y allí pues me acogió gente prácticamente cada día, en la parte del norte de Europa, Suecia, Noruega y Finlandia. La logística y la planificación era todo en mi viaje. Para mí era mucho el día a día de hoy mi objetivo es llegar aquí y mañana allí. Y no pensaba en hacer tantos países habitando las grandes ciudades, sobre todo en los momentos más críticos de la pandemia, que fueron marzo y abril en Europa. En las bolsas en total llevaba unos 20 kilos, sobre todo lo básico de herramientas y recambios para la bici. El móvil, que el móvil era mi todo. El móvil para mí era tan importante como mi cuerpo o como la bici. Porque el móvil era mi cámara de fotos, mi navegador para moverme, saber dónde iba, mi forma de encontrar dónde dormir, mi forma de comunicarme con el mundo y con mi familia y con mis amigos. El peor momento fue cuando tuve que renunciar a mi plan original de ir a Singapur, porque llevaba mucho tiempo planeándolo y tenía mucha ilusión. Al cambiar la ruta y ponerme de reto a ir al Cabo Norte, pues obviamente me ilusioné de nuevo. Siento que he realizado un sueño, lo importante que es tener un objetivo. Y eso ahora lo tengo muy interiorizado y lo intentaré aplicar más a mi vida profesional o personal. De cara al futuro, pues no descartaría volver a intentar hacer el reto de ir a Singapur en bici desde Barcelona, pasando por China, ya que me hacía mucha ilusión cruzar países que son tan diferentes para alguien español como yo. La sensación de libertad, de ir en bici rodeado de montañas, naturaleza y estar yo solo, es algo que se echa de menos cuando ahora he llegado a casa.